Y ahora, ya antes de que se vaya a América y no volverá hasta dentro de seis o siete meses, la gran figura de América y la gran figura de España. Un hombre que no necesita nada más que hacer sonar un par de segundos sus canciones para que todo el mundo las conozca, las reconozca. Estuvo ahí viendo el programa. Se marcha América donde es, me atrevería yo a decir, que más popular y más famoso incluso que aquí. Es Camilo Sesto. Buenas noches, Camilo. De nuevo con ustedes, esta noche fiesta. Vamos a presentarles a ustedes ahora a una gran figura de América. A una gran figura de América, pero grande de las grandes de verdad. Y lo digo así, y diciéndolo así, da la impresión de que les voy a presentar a alguien con un nombre extraño. Es un español que después de mucho luchar, y mucho, mucho, y parte de esa lucha yo la he podido presenciar de verdad, parte de esa lucha yo la he visto, decía, ha servido para que el nombre de España en cuanto a música esté allá arriba, allá en lo alto. Es de aquí, digo, lo conoce todo el mundo. Es Camilo Sesto. Buenas noches, Camilo. Gracias. Camilo Sesto. Buenas noches, Camilo Sesto. Primero que canten y después hablamos con ellos. Camilo Sesto y Lani Hall. Bienvenidos. Camilo, un abrazo muy fuerte. Eres el número uno. La verdad es que Camilo ha tenido siempre una voz extraordinaria, y Camilo ha sido de los pocos cantantes que ha insistido siempre en cantar en directo en todos los programas de televisión. Y en lo legal, ¿no? En lo legal, por otra parte. En mí es impresión. Recuerdo yo aquel fiesta, lo importante. Fantástico. De todas formas, buceando... Cantando Getsemaní. Getsemaní, sí. Bueno, es que eso es histórico, eso es histórico. Pero de todas formas, buceando en los archivos de televisión española que encontramos en 1977 que le dijiste a este señor... ¿A mí? Sí, una cosa que luego fue mentira. ¿Y es? ¿Yo? No, no creo. Sí, 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 sí. ¿Tú dices alguna mentira alguna vez? No, no, no suelo, no suelo decir mentiras, no, no, en absoluto. Pues... pues vamos a ver, yo creo que lo hemos pillado en una. A ver, a ver. Vamos a verlo. En un real... No sé, me siento ya nostálgico, me siento, me siento de verdad, con ganas ya de volverse. Camilo, hemos leído por ahí que te retiras. Sabemos todos que es mentira. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Y por qué iba a ser mentira? Es verdad. Realmente pienso que... que en estos momentos no, pero pienso que también una retirada a tiempo es una gran victoria. Entonces pienso que llegará un momento no lejano, no demasiado lejano, en el cual no es que yo vaya a dejar paso a los que vienen, porque esos vienen de igual manera, esos pegan y pegan y pegan, sino que pienso que realmente no quiero verme con la cabeza llena de canas encima de un tablado. Hay que decir que no ha mentido porque canas ni una. O sea, que... Y tampoco, no, no dije ninguna mentira en absoluto. Lo que encuentro es incómodo morir en un escenario, ¿verdad? Tiene una cama... Tiene una cama... Gracias.